Hola niños y niñas de los cuartos años, espero estén muy bien. Contarles que nos corresponde con ustedes pueden ver la cápsula de lenguaje y comunicación que llamaremos la noticia. Así que ánimo, empezamos. Esta ruta de aprendizaje tiene por objetivos leer independientemente y comprender un texto informativo para ampliar tu conocimiento del mundo y formarte una opinión y también que puedes escribir para desarrollar la creatividad expresando tus ideas. Comenzaré por pedirte que busques tu texto del estudiante y lo abras en la página 19. Te encontrarás con esta lectura, cuyo título es Expo Hormigas, Comunicación y Sociedad. Entonces, ¿qué debes hacer? Leerlo y comprenderlo. Volver a leerlo para que entiendas muy bien de qué se trata. Para realizar las siguientes actividades necesito que vayas y abras el texto Cuaderno de Actividades en la página 10 y respondas las preguntas que ahí aparecen. Marca la respuesta en el mismo texto. No es necesario que copies estas en el cuaderno. Esta diapositiva tiene por objetivo recordarte la clasificación de las palabras según la sílaba tónica. Recuerda que la sílaba tónica de una palabra es la que se pronuncia con mayor intensidad, donde se carga la voz, es decir, la que lleva el acento. ¿Cómo puedes clasificar las palabras según su sílaba tónica? De la siguiente forma. Uno, lee las palabras y sépáralas en sílaba. Dos, reconoce si la sílaba tónica corresponde a la última, penúltima o antepenúltima sílaba. Y tres, clasifica de acuerdo a la sílaba tónica en agudas, graves y esdrújulas. Te doy un ejemplo. La palabra estante, yo la voy a separar en sílaba. Es, tan, te. La sílaba te corresponde a la última sílaba. La sílaba tan corresponde a la penúltima sílaba. Y la sílaba es corresponde a la antepenúltima sílaba. Ahora, ¿qué debes hacer? Debes clasificarlas, sí, y diferenciar en cuál de las sílabas se carga la voz o cuál es la sílaba tónica. Y según eso, tú las puedes clasificar en agudas, graves o esdrújulas. Recuerda nuevamente, son agudas cuando se carga la voz en la última sílaba. Son graves cuando se carga la voz en la penúltima sílaba. Y son esdrújulas cuando se carga la voz en la antepenúltima sílaba. Todo esto que te estoy explicando te servirá para responder la siguiente tarea. Te corresponde ejercitar lo aprendido. Entonces, necesito que abras nuevamente el texto, el cuaderno de actividades, esta vez en la página 11. Y vas a desarrollar la actividad 3. Que si te fijas, es el mismo cuadrito que aquí te estoy presentando. ¿Qué tienes que hacer? Clasificar las palabras en agudas, graves y esdrújulas. Recuerda lo que te expliqué anteriormente. Se parás en sílaba, fíjate la sílaba que carga la voz, que es la sílaba tónica. Y enseguida puedes clasificarla según sean agudas, graves y esdrújulas. Y las vas colocando en el cuadrito que aparece en el texto. Realízalo en el texto. Ahora, a escribir. Te invito a escribir una noticia. Pero antes, quiero que abras el texto del estudiante en la página número 22. Te ayudará a leer esta misma diapositiva. Entonces, antes de comenzar a escribir, recordemos las características de una noticia. Tal como ahí aparecen. El titular se utiliza para presentar el tema de la noticia. Es decir, de qué se trata. La bajada se usa para agregar información importante que complementa el titular. Foto o imagen. Apoya la información entregada en la noticia. En este caso, es el afiche que publicita la exposición. Y finalmente, el cuerpo se emplea para desarrollar la información. Señalando qué, cuándo, dónde y cómo ocurrió el hecho noticioso. La noticia es un tipo de texto que se utiliza para informar sobre un hecho reciente y de interés para muchas personas. Estos hechos llaman la atención por los sorprendentes o novedosos. Las noticias escritas se publican en diarios, revistas o internet. Entonces, tú tendrás que escribir una noticia. Como te decía anteriormente, tendrás que escribir una noticia. Pero antes, como ayuda, abre nuevamente el texto cuaderno de actividades, esta vez en la página 13. Y este cuadro que aparece en la diapositiva número 8, también aparece en el texto. Y te ayudará para poder comenzar a escribir la noticia. Entonces, completa cada una de esas preguntas que ahí aparecen. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo sucedió este hecho? ¿Dónde fue? ¿Cómo sucedió? ¿Cuál es el titular de la noticia que tú le vas a colocar? Y recuerda, destacar el titular con letras grandes. Dividir el cuerpo de la noticia en párrafos. Eso significa las diferentes ideas que tú quieres dar. Son ideas distintas, colocas punto aparte y esos van a ser los párrafos. Incluir en el cuerpo de la noticia la información relacionada con qué, dónde, cuándo y cómo sucedió o sucederá el hecho que informarás. Y acompañar el texto con una imagen adecuada. Entonces, ahora puedes escribir tu noticia en el cuaderno. ¿Escribiste la noticia? Entonces, revisa. Una forma de autoevaluación. Esta pauta, que está en la página 15 del mismo cuaderno de actividades, te servirá. Coloca un tic si consideraste cada una de esos aspectos y si es necesario, reescríbela. No olvides letra clara, legible y buena ortografía. En la clase de retroalimentación tendrás la oportunidad de compartir tu noticia con tus compañeros y compañeras. Niños y niñas, hemos terminado esta ruta de aprendizaje. Sé positivamente de su esfuerzo por lograr los objetivos. Entiendenme las páginas con tareas realizadas y, por supuesto, su noticia. Nos encontramos en la clase de retroalimentación, el mismo día y a la misma hora. Un abrazo grande. Besitos.